Anteriormente en My Little Pony Como princesa, fui elegida para difundir la magia de la amistad por todo Equestria ¿Por qué el árbol de la armonía nos querría metidas en un castillo en Ponyville? ¡Esto es increíble! ¡Aquí está toda Equestria! ¿Por qué nuestros Cutie Marks están allá? Parece que el mapa quiere que lo averigüemos ¿Toda una aldea con la misma Cutie Mark? ¡Bienvenidas! Este debe ser el lugar más agradable de Equestria Me encanta que les interesa nuestra cuenta de Cutie Marks ¡Es una danza! Ahora pueden pasar el resto de su vida aquí sin tener sus Cutie Marks Lo excepcional es una mentira Libérate de tu Cutie Mark Elige la igualdad como talento especial El mapa Cutie Parte 2 Oigan, esto es muy bueno Debemos buscar cómo salir de aquí Ya no puedo soportar esa voz ¡Esto es horrible! Ya, ya, Rarity No está tan mal ¡Sí lo está! ¡Mira esas cortinas! ¡No tengo ideas y son de mal gusto! Pues, yo creo que son lindas Yo también ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué suerte! ¿Puedes ayudarnos, pajarito? ¡Vuela ahora! ¡Ve a algún lado y busca ayuda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya ni el trinar tiene sentido ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Oh! ¡Esta puerta es más fuerte que un verano de... de cerditos en... caray! ¡Ya no puedo ni armar frases campiranas! ¡Quién sabe! ¡Tal vez sea súper divertido ser iguales! Eso creo Más bien agradable, supongo Hay algo raro en ese cetro No estudié a los unicornios orientales tanto como debería Pero sé que Meadowbrook solo tenía ocho objetos mágicos, no nueve Y no recuerdo que alguno fuera un cetro Pues parece que tendrás mucho tiempo para meditar al respecto Acepta tus limitaciones y la felicidad llegará La diferencia es frustrante Destacar es fracasar Sé el mejor jamás siendo el mejor La conformidad te hará libre Acepta tus limitaciones y la felicidad llegará No eres mejor que tus amigos ¡Lo tengo! ¿Qué? Ya sé cómo salir de aquí Olvídalo, Twilight Esa puerta no se va a abrir Y temo que las ventanas son muy pequeñas para escapar Pero hay una tercera opción ¡Pues claro! Con el tiempo el viento desgastará las paredes hasta desmoronarlas Y solo tendremos que esperar a que se haga un agujero para salir ¡Es el plan perfecto! Supongo En realidad no tenemos que escapar Nos dejarán salir cuando crean que aceptamos su filosofía Pero jamás creerán que nos convertimos en una sola noche Hay una de nosotras en quien van a creer ¿En mí? ¡Has dicho que este lugar es genial desde que llegamos! Es porque todo el mundo es atento y la aldea es muy bonita y... Y... Oh, tienen razón Es probable que me crean, pero... Yo no quisiera mentirles Han sido tan generosos y amigables Fuera de que nos encerraron e intentan convencernos de abandonar todo lo que nos hace especiales Está bien Lo voy a hacer ¡Woohoo! Digo... Bien Pero... ¿Qué debo hacer cuando salga? Debes buscar la forma de recuperar nuestras cutie marks ¡Buenos días! Espero que hayan disfrutado la noche Vengan por favor Hay unos amigos que quieren verlas ¡Reúnanse todos amigos! ¡Reúnanse! Venimos a preguntar si alguna de ustedes se nos unirá Podrán hacer muchas amistades cuando vean que no necesitan sus cutie marks Ni el talento que las acompaña Tenemos una ceremonia de bienvenida para las nuevas amistades Todos los habitantes de la aldea se reúnen para construirles su propia cabaña ¡No me interesa! Ustedes las tienen ahora, pero vamos a recuperar nuestras cutie marks Aún no lo entienden, ¿verdad? No pueden obligar a nadie a ser su amigo No funciona así ¡Por favor! ¡Únanse! ¡Queremos nuevas amigas! No se angustien, compañeros Esta es una parte muy normal del proceso de ajuste Para los que aún... No pueden ver la luz todavía Lo intentaremos mañana Cuando hayan tenido más tiempo para considerar nuestra filosofía ¡Yo me quiero unir! ¿Fluttershy? ¿Cómo te atreves? Si renunciar a mi cutie mark implica quedarme en esta adorable aldea Con estos lindos ponis Entonces lo haré ¡Hay una nueva amiga, compañeros! ¡Tiene una amiga! Ahora, solo queda un asunto pendiente Creo que algunos de los nuestros están insatisfechos con su vida aquí Por desgracia, esa es la verdad, amigos ¿Nos podrías decir los nombres de aquellos amigos que extrañan tanto sus cutie marks Que están conspirando en las sombras Hablando con desconocidos al respecto? Solo para confirmar que tus intenciones son en verdad... Puras Yo no sé quiénes fueron Lo siento No conozco sus nombres y caras aún ¡Tonterías! Obviamente esos ponis les hablaron de frente ¡Señánalos amablemente! ¡Yo lo hice! Fui solamente yo Pero solo dudé por un momento ¿Y estás seguro realmente de que solo fuiste tú? Solo quería recordar lo que se sentía ¿Y no pensaste en que lastimarías a tus amigos? ¡Cuánto egoísmo puro! Lo siento de verdad, amigos Jamás quise abandonar la aldea Amo todo lo... ¿En qué estaba pensando? No puedo creer que hasta consideré pedir mi cutie mark de vuelta ¡Descuida! Flodershine nos sacará de aquí muy pronto ¿Qué no vieron lo que pasó allá afuera? ¡Su amiga aceptó unirse! ¡Todas van a aceptar unirse! ¡Solo es cuestión de tiempo! ¡Ah! Él sí es un barril de risas La risa no viene en barriles Viene de adentro en respuesta de tu cuerpo al gozo ¿Y qué vamos a hacer mientras Flodershine está allá buscando nuestras cutie marks? Debemos ser lo más positivas posible Si Power y Favor ve cuánto nos queremos realmente, aunque seamos diferentes, podríamos hacer que él lleve el mensaje al resto de la aldea Destacar es fracasar Espero que no conviertan a ninguna de nosotras antes Bienvenida 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 Vaya, son los ponies más agradables que he conocido Ven, los nuevos amigos se quedan conmigo hasta que su cabaña esté lista Vamos a instalarte y luego disfrutarás todo lo que nuestra linda aldea puede ofrecerte Recuperar las cutie marks Solo eso tienes que hacer, Flodershine Debes caminar en las sombras Hasta la cueva tenebrosa Con el temible cetro mágico Y recuperar las cutie marks Muy bien, más excelente La cueva ya debe estar cerca Buen trabajo, Double Diamond Con gusto, pero no entiendo por qué querías que las trajera aquí Flodershine ya está con nosotros Sin duda debe ser de fiar Esta le pertenece a una princesa Podría ser muy importante para nuestra causa Pero si Twilight Sparkle se hace nuestra amiga ¿De qué nos serviría esa vieja cutie mark? Solo quiero tenerla cerca hasta que todo esté arreglado Puedes irte, Double Diamond ¡Ay no! ¿Cómo voy a recuperar las cutie marks ahora? ¡Au! ¡Ah! ¡Starlight, qué torpe eres! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh no! ¡Tengo un buen presentimiento este día! Bien, ¿alguna de ustedes tiene algo que nos quiera decir? ¡Ay, qué pena! Bueno, volvamos a intentarlo mañana, ¿quieren? ¡Hoy no hay nuevas amigas, por desgracia! Espera, a mí me gustaría encerrarlas ¡Maravilloso, Fluttershy! ¡Esa es la actitud! ¿Party Favor? ¿Nos acompañarías, por favor? ¡Lo siento, Starlight! ¡Lo siento, amigos! ¡Ya vi el error de mis actos! ¡No quiero volver a ver a mi Cutie Mark nunca! Creo que esto merita una celebración después de todo ¡Hurra! ¡Hurra! Hicieron doblegarme No dejaban de hablar de lo diferentes que son Y de que eso hace su amistad más fuerte ¡Qué ideas tan atrasadas! Pero no les hice caso Sabía lo que tramaban ¡Y no les hice caso! ¡Bien hecho, Party Favor! ¡Te vamos a recibir de nuevo con los cascos abiertos! Um, Starlight Creo que tendremos una amiga más que se nos unirá hoy ¿Eso es cierto? Eso, eso creo Pero solo quiero estar segura Si accedo a dejar mi Cutie Mark en la bóveda ¿Seré más feliz? ¡Echa un vistazo! La igualdad nos ha dado más felicidad de la que jamás has conocido ¿Y no me dejarían vivir aquí en la aldea con mi antigua Cutie Mark? No está a discusión Una Pony con una Cutie Mark diferente destruiría toda nuestra filosofía Todos somos iguales aquí ¿Y cómo explicas esto? Sabía que no eras de fiar ¡No! ¡Aléjate! ¿Qué? ¿Qué están mirando? ¡Ellos son el problema! ¡No yo! ¿Cómo pudiste? Dijiste que las Cutie Marks eran malas Dijiste que el talento especial causaba dolor y sufrimiento ¡Y así es! ¿No lo ven? ¡Mírenlas! ¿Y por qué? ¿Por qué nos quitaste la nuestra sin renunciar a la tuya? ¡Era! ¡Era necesario, tontos! ¿Cómo iba a quitarle esos Cutie Marks sin mi magia? ¡Pero el cetro tiene la magia necesaria! El cetro es un trozo de madera que encontré en el desierto ¡Es mi magia lo que hace posible todo esto! Todos seguirían teniendo su vida miserable Creyéndose mejor que los demás Ponies De no ser por mis habilidades mágicas ¡Yo les brindé amistad! ¡Yo les brindé igualdad! ¡Yo creé en la armonía! ¡Nos mentiste a todos! ¿Y eso qué? Todo lo demás que dije es cierto La única forma de ser feliz es siendo todos iguales Excepto tú Cada Pony tiene un talento y un don Y al compartirlo con todos es como se... ¡Silencio! No puedes tener tu Cutie Marks Starlight O todos somos iguales o nadie lo será ¡Vamos! ¡Hay que recuperar nuestras Cutie Marks! ¡Rápido! ¡Vamos por nuestras Cutie Marks! Nuestras Cutie Marks no están en la cueva Están ahí ¡Con ella! ¡Apártense, amigos Ponies! ¡Aun sin mi Cutie Marks! ¡Me doy cuenta de que es hermoso! ¿Creen que pueden venir a mi aldea a perturbar mi vida? A ver qué les parece pasar el resto de su vida sin sus amadas Cutie Marks ¡Apártense, amigas Ponies! ¡No están! ¡Estaban en este lugar! ¡Miren! ¡Se dirige al puente! ¡Si llega hasta esas montañas ¡No la encontraremos! ¡Son asombrosos! ¡Hay una red de cuevas allá! ¡Sus Cutie Marks se perderán para siempre! ¡Entonces sigámosla, amigos! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Están dispuestos a renunciar a todo por esas desconocidas! ¡Renunciamos a todo por ti! ¡Porque creímos que eras nuestra amiga! ¡No puedo creer que dependamos de esos otros Ponies para salvar nuestras Cutie Marks! Si no hubiéramos venido a ayudarlos, aún vivirían bajo sus reglas Ahora es su turno de ayudarnos Y yo sé que pueden hacerlo ¡Mi receta más reciente! ¡Hoy de nieve! ¡No nos vamos a alcanzar! ¡Wow! ¡Son mis antiguos esquíes! Aquí fue en donde conocí a Starlight ¡Mejor recuérdalo después! ¡Casi llega a la cueva! ¿Podrías llevarme a lo alto? ¡Ya puedo patear como areando serpientes en el Rancho Apolusa otra vez! Y también recuperaste tu acento campirano. ¿Qué? ¡Estudié ese hechizo por años! ¿Cómo pudiste...? Yo también estudié magia por años, pero entonces no sabía qué estudiar. No era lo único importante. Todas mis amigas me enseñaron algo diferente sobre mí. Fue su talento, pasión y personalidad individual lo que me ayudó a sacar la magia de mi interior. Jamás habría aprendido que represento el elemento de la magia sin ella cinco. Y sin duda no estaría aquí para detenerte. Guárdate tus tonterías sentimentales. Le di a esos ponis amistades reales que no habrían tenido nunca. ¿Cómo lo sabes? ¡Jamás nos diste la oportunidad! ¡Está escapando! ¡No vamos a encontrarla ahí! Tendremos que esperar que cuando ella por fin recapacite, se dé cuenta de que todos le han enseñado algo importante. ¡Eres tú la que nos ha enseñado algo! Todos llegamos a esa aldea porque buscábamos algo que le faltaba a nuestra vida. Creímos que Starlight nos lo había dado. Pero ahora parece que estuvo frente a nosotros todo el tiempo. ¡Nosotros! ¿Significa que seguirán en la aldea? ¡Es nuestro hogar! ¡Yo no iré a ningún lado! ¡Es la oportunidad para que todos nos podamos conocer nuevamente por primera vez en realidad! ¡Y yo al fin podré hornear algo además de muffins desabridos! ¡Sí! ¡Esas sí son sonrisas reales! Nunca me acostumbraré a eso. Yo creo que es divino. ¿Significa que el mapa nos llama a otra parte, Twilight? Creo que significa que nuestra labor está hecha. Tú tenías razón, Twilight. El mapa tenía un motivo para enviarnos aquí. Le trajimos amistad verdadera a estos ponis. Supongo que por eso eres la princesa de la amistad. Pero no solamente me envió a mí. ¡Fue a todas! Son una parte de mí. ¡Todas! Y no hay duda de que son parte de mi misión de difundir la amistad. ¡Sí! ¡Esto parece el final! ¡Aún no tiene que ser el final, ¿verdad? ¡Porque Sugar Bell sabe hornear! Podríamos quedarnos un poco más de tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!